Bueno señoras y señores, aquí en el torneo de Magallón 2021, partidazo el que se viene, partido de grupos, emocionante, seguro, y todos van a dar un gran nivel. Por un lado, de azul, en la zaga, tenemos a Cristian Monzón, venido del Helior, Zaragoza, con su delantero Félix, del mismo equipo. Y por otro lado, compañero de equipo, Fran Pérez, alias Químico, y Óscar Villavarro. Alias Óscar Maggi. Alias Óscar Maggi. Maggi, Alonso. Alas, me voy a hacer. 0-0 en el marcador. Ahora falta de 15 minutos. Gracias. 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 Tenemos tremendo rebote de Fran. espectacular. 2-0 en el marcador. Venga, Fran. Vamos, Fran. Vamos, Fran. Vamos. Vamos, Fran. Vamos, Fran. Vamos. Vamos, Fran. 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 10 minutos restan para el final del partido 4-0 en el marcador a favor de Cristian y Félix 4-0 en el marcador a favor de Cristian y Félix 4-0 en el marcador a favor de Cristian y Félix 4-0 en el marcador a favor de Cristian y Félix ¡Qué horrible! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué horrible! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 4.14 5.14 5.14 6.14 6.14 7.14 7.14 8.14 8.14 5.15 7.14 8.14 8.14 8.14 8.14 9.14 9.14 9.14 9.14